Hola familia, mi nombre es José Rivera y tengo el privilegio de poder servir en el equipo de Siloé. Gracias por dejarnos llegar hasta donde tú estás. Si aún no te has unido a nosotros, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para que no te pierdas de todo lo que está sucediendo aquí en Siloé Church. Así que ahora pasemos al mensaje de hoy. La Escritura es inspirada divinamente y me es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Lo creemos y por eso recibimos con docilidad de corazón la palabra de Dios. Padre que tu palabra sea un remanso, una bocarada de paz para cada uno de nosotros y que esta mañana podamos salir con convicciones más claras de quién eres tú y cuánto tú nos amas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tú puedes, yo te hablo. Ok, este fin de semana fue muy glorioso, pero a la vez de ser glorioso también nos dejó ciertas exigencias el Señor a nivel pastoral, a nivel liderazgo, exigencias muy fuertes que tenemos que avanzar en ellas. Y quisiera que hoy, por favor, pusiera toda su mente aquí por media hora. Porque me he dado cuenta de algo como pastor y es que muchos de nosotros nos tratamos a nosotros mismos muy duros. Somos inmisericordiosos con nosotros mismos. Producto de un error que cometimos, producto de que la vida no nos trata como quisiera que nos tratáramos, nos vemos a nosotros mismos con demasiada dureza. Y entonces automáticamente al vernos a nosotros con mucha dureza, tratamos a los demás con mucha dureza. Y nuestro rostro no refleja la luz de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, sino refleja dureza. Duros. Y esto tiene una raíz de ser, es la forma en la que nos vemos. Las decisiones que tomamos a nosotros mismos. O las decisiones que tomamos hacia los demás, producto de la forma o el espejo con el que nos miramos a nosotros. Quiero ir al principio espiritual. El principio que vamos a tratar hoy está en Deuteronomio, capítulo 30, versos del 11 al 20. Deuteronomio, capítulo 11, ¿verdad? Perdón, capítulo 30, ¿verdad? Versos del 11 en adelante. Y este capítulo, los que han traducido la Biblia, le llaman tu elección entre la vida y la muerte. ¿Puedes repetirle eso a los que tienes cerca? O sea, lo que vamos a hablar hoy es una elección entre vida y muerte. O sea, que la vida y la muerte están a un qué, a una elección, a una elección. ¿Ven lo vital que es esto? Lo tremendo que es tener los principios bíblicos. ¿Puedo elegir entre vida o muerte? Cada elección de mi vida tiene sólo dos caminos. Elijo para vida o elijo para muerte. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está la otra parte de la mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente? A fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus derechos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mira, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. Y el verso 19 lo leemos juntos, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu simiente. Escoge la vida y miren esto es tremendo, es algo que uno a veces no comprende pero uno estuvo ahí. Entonces uno tiene que tener misericordia para entender. Tienes la vida y la muerte y eliges la muerte. ¿Cómo se le llama a alguien que teniendo la vida enfrente elige la muerte? Y ahí está la palabra que quiero que guarde, insensato o necio. Así es que eso no proviene de mi Cristo en mí, proviene del insensato que está sentado sobre mi voluntad. Elige por ti, elige por ti y aquí es algo que molesta, que pone esa rabia santa en los que elegimos mal y nos fue mal, nos fue pésimo. Y tú que tienes ahora una palabra diferente para elegir vida, eliges mal. Ahora, si desde el insensato se elige, ¿qué medio utiliza el insensato para elegir? Tu boca, tu palabra y aquí el cuidado de las palabras que decimos, de lo que sale de nuestra boca. Mira por favor, Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18, 20-21. Y a veces uno, hablábamos con un maco que uno va transformándose poco a poco, ¿cierto? Pero que habían días que ni nosotros mismos nos aguantábamos y no entendíamos por qué. Y había cosas que nos provocaba ira y nuestra boca rápido, malas palabras, malas expresiones. Y si ustedes hoy, si yo pudiera darles mi cabeza hoy un momento, que sé que sólo el Espíritu de Dios lo puede hacer, verse a ustedes mismos cuántas veces han actuado como insensatos. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión con insensatez? Y si alguien pudiera levantarme la mano y decir que cuando actuaste con insensatez te fue bien, yo dejo de predicar. Dejaría esto. Porque el esfuerzo por tener un templo hermoso, el esfuerzo por que tengamos algo lindo, no es simplemente una estructura. Es una estructura que nos permita dar palabra, que nos permita compartir la palabra, cantar la palabra. Tener las redes no es más que el esfuerzo que hacemos por escribir todas las semanas devocionales, todas las semanas doctrina, para que puedas abrir tu entendimiento y salir de la insensatez. Ese es el esfuerzo semanal. Entonces conectarte a un Zoom, abrir el Zoom de tus líderes hacia ti, es un esfuerzo hacia ti. El no conectarte no es una decisión hacia nadie más y una insensatez hacia uno mismo. Yo no quiero. Y Dios, ¿saben qué es lo interesante de Dios? Que a nadie obliga a querer. Voy a decirles esto, grábenlo. A nadie se le obliga a ser feliz. Es una decisión personal. Delante de ti está la felicidad, delante de ti está la muerte. Pero Dios no te va a empujar o agarrarte la manito para que elijas. Dios no te va a decir, mira pues, Él te va a dejar y siempre te va a amar en tu elección. Pero oiga, Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de tu propia boca se hartará tu vientre. Se hartará tu vientre del producto de tus labios. Y otra vez, lean fuerte como guerreros. La muerte y la vida están en el poder de tú. En el poder de tú. Y el que la ama comerá de sus frutos. El problema real es que muchos cristianos todavía no son maduros. Al no ser maduros, esto es, por favor escúchenme aquí. Nadie toma lecciones por ellos mismos, sino son influenciados por donde están. Están en el colegio, hablan como los del colegio. Están en la U, hablan como los de la U. Están en el grupo de deporte, hablan como los de deporte. Y eso lo único que demuestra de un ser humano es que es inmaduro, insensato. Pero aquel que va madurando en Cristo, sabe que el poder de su vida o muerte está en su propia elección. Quiero que me oiga, y no se la permitiré a nadie que la tome por mí. Nadie más, nadie más volverá a tomar una decisión por mí. Ahora, pastor, pero ¿cómo las toman? Influenciándote. Te influencian, te influencian, te influencian y tú tomas decisiones por influencia. Ahora, quiero que presten atención a esto, porque quienes hemos leído la Biblia completa más de alguna vez. A ver, gracias a Dios. Y sabes qué, yo no sé cuántas veces le he leído completa y siempre encuentro algo que no vi. Y les voy a enseñar algo que yo no había visto. ¿Se recuerdan ustedes los espías que fueron a la Tierra? ¿Cuántos fueron? Doce. Díganme los nombres de los doce. Ah, pero ahora, miren, miren, miren cómo funciona. Díganme los nombres de los doce espías. ¿De cuáles recuerdan? ¿Por qué? Porque no nos interesa en la vida los que dicen no se puede. Sus nombres son borrados de nuestra mente. Sus nombres nadie los va a recordar a saber quiénes fueron. Pero sí recuerdo a Josué y Caleb que dijeron, sí podemos, vamos a ir adelante, lo vamos a lograr. Tu nombre va a ser borrado de la historia si eres una persona negativa. Tu nombre va a ser borrado de la historia si siempre andas en la vida diciendo no se puede, nadie me quiere, todos contra mí. Y te vuelves víctima de la vida. Ah, pero agárrese, pero tu nombre va a ser recordado si a pesar de los problemas o a pesar de las dificultades dice, sí se puede porque Cristo está conmigo. Vamos a vencer, vamos a salir de esta. Estamos rodeados de negativismo, sí o no, gente negativa por todos lados. Sus nombres nunca serán recordados. Mire cuántos años después y todos dicen, Josué y Caleb, Josué y Caleb. ¿Y por qué se graban esos nombres y no lo de los otros diez? Vamos a la palabra para saber por qué su mente dice, Josué y Caleb, Josué y Caleb. Mire esto, números capítulo 13, números capítulo 13, verso 26 y después me voy a saltar al 32. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir. ¿Cuál fue la voz de estos diez? No podemos. ¿Alguna vez ha usado esa expresión alguien aquí en esta casa? ¿Alguien aquí alguna vez le han dicho, mira, puedes venir a hacer limpieza, nos tocan el grupo? Fíjate que no puedo, se me complica la vida. A partir de hoy creo que esto va a quedar grabado en su mente. Si se te pide algo y dices no puedo, tu nombre es borrado. Pero si se te pide algo y das más de lo que se te pide. Quiero que oigan esto. Entonces provocas a Dios para que jure bendecirte. Con eso me puedo bajar hoy. Con eso es todo. Yo quiero provocar a Dios para que me bendiga. Yo quiero provocar a Dios para ser bendito. Quiero provocar a Dios para ser próspero. Quiero provocar a Dios para ser sano. Los que vienen adelante, se meten en los campamentos, empiezan a provocar a Dios, empiezan a provocar a Dios, empiezan a provocar a Dios para que Dios los mire. Y si el del lado está danzando más fuerte, yo voy a danzar más todavía porque lo está viendo a él. Quiero que me mire a mí. Estamos en tierra de locos. Estamos en tierra de locos. Y no es competencia con alguien, es conmigo mismo. Quiero que oigan esto porque es impresionante. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. No podemos. ¿Cuál era la voz? Ahora, aquí es la pregunta impresionante. ¿Qué le sucedió a la nación de Israel por decir no puedo? Esto es lo que les digo que yo no había leído. A ver, cuéntenme. ¿Qué le pasó a Israel por decir no puedo? No entran. Murieron todos en el desierto. Pero espérenme. ¿Qué le pasó a los diez espías? O sea, yo sabía que toda la nación de Israel muere en el desierto. Estamos de acuerdo con eso. Y dijeron, no entramos, no entren. No puedes, no puedes. Dios respeta la palabra que salga de tu boca. Es que no se vende. Es que no se vende. No vendas. Pero trabajas en ventas y dices, es que aquí nada se vende. Aquí el producto es malo. ¿Qué estás haciendo ahí? Un cristiano no es venir del domingo. Un cristiano se le nota todos los días de su vida la forma en la que vive. La forma en la que habla. La forma en la que es su cara. Pasó de Bulldog a Chihuahua. A Chihuahua. A algo que dé risa pues, hombre. ¿Por qué? Ahora quiero que oigan esto. Es impresionante. Yo sabía que todos murieron. Pero miren lo que dice números 14, 37 sobre estos diez. Números 14, 37 sobre estos diez. Listos. Agárrense de su silla. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Sabe qué dicen? Que inmediatamente dijeron no cayó una plaga. Ahora, por definición hebrea, sabemos que la plaga que les cayó fue en su boca. Una plaga a tal grado que se pudrió su boca y murieron inmediatamente. La tradición judía dice que lo que pasó con ellos, porque estuve leyendo que era esta plaga, dice que se les abrió la boca y la lengua les cayó a la tierra. Y toman, se recuerdan a aquellas mujeres que tomaban agua del celo y que su vientre se les caía. Dicen ellos que es lo mismo, que el hablar mal, la lengua de los que dicen no, teniendo a Cristo en ellos, es una lengua que cae a tierra. Esto es poderoso. Así es que cuando todo el pueblo vio que la lengua de Aqueos cayó a la tierra y se engusanó, viendo eso, dijeron aún no podemos. A veces Dios nos permite cosas en nuestra vida que nuestra fuerza no puede. Nos permite retos donde yo digo esto, no lo puedo hacer. Para que reconozcas que sólo en Cristo puedes decir, sí puedo, sí lo vamos a lograr, vamos a entrar y empezar a tener una fuerza en ti para alcanzarlo. Puede ser un examen en la U, puede ser el reto de graduarte en el colegio, puede ser el trabajo que hoy tienes, puede ser que papá se fue de la casa y tienes que salir adelante. Pero un cristiano nunca va a decir, no puedo, la vida se terminó aquí, esto sí es imposible. Te vas a parar y vas a decir, en mí no lo puedo hacer, pero tengo a Cristo en mí, tengo a Cristo en mí. No permitas plaga en tu boca. No permitas plaga en tu boca. Ahora, fíjense que esto es tremendo. Porque qué pasa con esos días que dicen no, inmediatamente qué, muere. Ahora su mente dice que hubieron dos que sí llegaron. De estos doce, ¿quiénes fueron? Y en Josué capítulo 14, versos 10 y 11, Taleb se para 45 años más tarde. Espéreme, 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 esto está bueno. El tipo solo dice, sí se puede. Tiene una condición. Miren, miren, prueben decir no puedo. ¿Cómo, qué se provoca en tu ser decir no puedo? Qué tremendo es esto, lo sienten. No puedo es debilidad, pero qué tal si te paras y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué empieza a pasar en tu ser, qué empieza a pasar dentro de ti, qué provoca eso en ti. Ahí está, ahí está. ¿Sabes por qué estás debilitado? Porque tus pensamientos están en no puedo, no voy a conseguir novia. Me voy a quedar para vestirse. No voy a conseguir marido. Me dijo alguien alguna vez, es que tal vez ni besar voy a poder cuando… Como que hubiera, vaya a la escuela para aprender a hacerlo. Entonces, todo ese negativismo produce no. Y voy a parar por un segundo en testimonio. ¿Saben quién pelea mucho con eso, María José? Porque su cuerpo, en algún momento determinado, le grita no. Y a veces hay que llegar al cuarto a decirle, hija, ¿en quién crees? Es una lucha diaria, ¿en quién confías? Y decía hace poco, pero es que ni un trabajo me dan así. Y yo le digo, a ver, espera, 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 hija, espera, estás en el no. Y para ella va hoy más que todo, ¿oís? En el no. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por…? Se te olvidó. Dice, di como David, alma mía. No olvides lo que he hecho por ti. Pero yo no le estoy hablando de un tema que no lo vivimos en la familia. Que Majo a veces la ves levantarse temprano y arreglarse y salir porque cree que puede. Solo se mete en su mente, no puede. Y se ven abajo. La palabra que les estoy dando es real. Es que nunca, y si no me caso no voy a tener hijos. Y qué, espérate hombre, calmate. O que tú dijeras, es que no vendo nada de ropa. ¿Para qué la estoy haciendo? Ni hagas nada mejor. Dedícate a dormir. Ay, es que ni puedo dormir bien. Entonces. Ya no sé ni qué hacer pues contigo. Pero. Quiero, quiero que vean esto. Caleb, 45 años más tarde. Y fue de 40 a ver la tierra. Tenía 85. Y solo porque él decía, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Cuando se presenta delante de Cosao y dice, tengo la misma vitalidad de cuando tenía 40. Me siento tan joven como tenía 40. Ya no tengo pelo y tengo canas. Cualquiera de los dos pastores, úsenlo. Pero, pero estoy tan joven. Ustedes ya usen con canas o sin pelo, pero. Hoy oía algo que me encantó. Dice que a partir de los 65 años el hombre empieza a demostrar su fuerza. Cuando todo mundo cae, los hijos de Dios estamos de pie con la mayor fuerza. ¿Cuántos ya van llegando ahí? Carlitos, ¿cuántos faltan? Dos. Uno tiene que, solo su cel y levantó la mano. Gracias por Dios por eso. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que dice el doctor? Que a ella la mantiene viva. Su alegría, su gozo, su felicidad. Por eso es que ella no se queda en su casa los miércoles. Viene siempre. Porque siempre dice, puedo, vamos a hacer. Su alegría la mantiene aquí. Amén. Ya no la vi brincar ahora. Ya no brincó. Ahora escucha. El decir no puedo te debilita. Y te vas a sentir enfermo. Una de las cosas que pasa cuando uno empieza a sentir un síntoma de gripe. Ay, ya me dio gripe. Ay, ya, peor si tengo dengue. Ya te dio. Lo poderoso que es pararte y decir puedo. Vamos a salir. Ahora, esto es más profundo. Déjeme terminar aquí. La esposa del cordero. Que tiene la naturaleza de Cristo. Los 144 mil. La diferencia es su voz. Esto es poderoso. La diferencia es su voz. Es la palabra. Es la voz. Mira, puedes hacer un arca de madera. Para las ofrendas. Bien. Me lo dijiste hace dos años. Pero está bueno. Algún día veremos la gloria aquí. Sí puedo. Decía. Decía. Algunas de aquí. ¿Será que podemos poner zócalo en los baños? Sí se puede. ¿Por qué no? No te rodees de gente negativa. Pararás negativo. Muévete rápido de la gente negativa. A mí me gusta jugar golf solo. Porque es un deporte que rápido saca lo negativo. Rápido. Si no le pegan una bola, empiezan a pegarle al palo. No puedo. Empiezan a maltratar todo. Y cuando tú terminas de jugar, terminas jugando negativo, estresado, peleando, llorando. Gente sale llorando. Y tú me dices, mira, ¿por qué no jugas con alguien? Prefiero jugar solo. Es mi tiempo solo. Es mi tiempo para decir, sí puedo, aunque la bola se entierre y sí puedo, y sí puedo. Ahora, pareciera que es un mensaje motivacional. No. Y se los voy a demostrar. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, verso 1. Y solo voy a hablarles por cinco minutos de una de las voces que aprende a tener la esposa. De la voz del cordero. Miren esto. Y miré, y aquí el cordero estaba sobre el monte de Sion. Y con él. Vamos, dígalo. Con él. ¿Cuántos son 144.000 de toda la humanidad? ¿Cuánto puede ser del mundo entero, de toda la gente que hay? 144.000. Aprender a ser positivo son muy pocos. Lo que nos quiere decir es que muy poca gente habla diferente. Levante la mano a las que están casadas, por favor. Nunca permitas que se te diga, no puede, no sirve, no detén eso inmediatamente. Ningún incircunciso te va a decir lo que Dios mismo no cree de ti. Levanten la mano a los esposos. Apliquen la misma jugada. La misma. Es que yo no puedo permitir que alguien me diga lo que Dios mismo no cree de mí. Y estoy en el centro del mensaje porque se van a ir con algo poderoso, escuchen. Que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes, pero listos, ves. Y oí una voz del cielo como ruido, como sonido y oí una voz de arpas que tañían con sus arpas. Oigan aquí. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino sólo aquellos, 144 mil, los cuales fueron comprados de entre la tierra. ¿Quiénes son comprados de entre la tierra acá? Ahora, escúchenme. ¿Les gustaría saber cuál es el canto de ellos? Dice que tienen un ruido, un sonido y una voz. Un ruido, un sonido y una voz. Y hoy sólo vamos a ver el ruido. Ahora, escuchen acá. ¿Cuál es el ruido? Ahora sí, venite los adoradores porque vamos a cerrar esto. ¿Cuál es el ruido? ¿Cuál es el ruido? ¿Cómo es el ruido de muchas aguas? Ah, no, eso es de... Eso ni a llovizna creo que llegó. Va, ¿cómo es el sonido iglesia de muchas aguas? Estruendoso. Con fuerza. ¿Cómo es la alabanza de esta iglesia? Ahora, ustedes dirán, ahora entiendo por qué soy locos. Van a ver, van a ver. Y nosotros aquí nunca decimos, un grito de júbilo. No lo decimos. ¿Sabes por qué? Porque no es gritando. Es mencionando su nombre. Nuestra boca se abre, no un grito. Se abre para decir, yo, hey, bab, hey. Y entendemos cada letra del nombre. Lo que provoca dentro de nosotros. Lo contrario de decir, no puedo. Lo contrario de decir, no sirvo. Es gritar, yo, hey, bab, hey, en mí. Y entonces empiezo a cambiar hasta mi forma. David decía, me estaba secando. Me estaba secando. Mis huesos se estaban secando. Pero cuando confesé mi pecado. Y di tu nombre. Rejuvenecí como el águila. Dile al que está al lado hoy. Si se acabó la vejez aquí en esta casa. Aleluya. Esta primera fila dice. Por aquí también ya. Ahora. ¿Qué es el sonido de muchas aguas? ¿Qué es tener ese sonido en mi boca? Mire, lo impresionante de esto. Es que la Biblia responde a la Biblia. Vamos por favor a Ezequiel. Capítulo 1. Ezequiel. Capítulo 1. Voy a empezar del verso 20. De la carroza de Dios. ¿Listos? Pero atención al 24 para terminar. 20. Hacia donde el Espíritu era que anduviese. Si el Espíritu dice. Vamos para allá. Vamos para allá. Con la boquita. No, no, no. Ah, correcto. Ya vieron cómo tienen metido todavía toda la tradición. Con la boquita gritando. Yo, Je, Baf, Je. Su nombre en nuestra boca. El Espíritu dice aquí. El Espíritu dice aquí. Vámonos. Vamos. El Espíritu dice para nosotros en Siloé. Dijo. Todos los últimos viernes de mes vamos a orar a medianoche. Porque hay espíritus que no se van de nosotros y no es orando a medianoche. Hay ciertos espíritus que sólo responden en la intercesión de medianoche. Si el Espíritu dice vamos con nuestra boca diciendo hey, hey, hey a su nombre. Ahora oigan esto por favor. Listos pues. Así mismo cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los animales estaban las ruedas. Y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal. Era la gloria maravillosa extendió encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos derechas. La una a la otra. Cada una dos y otras dos con que se cubrían sus cuerpos. Quiero que lean el 24 y aquí está la clave. Y oí el sonido de sus. Cuando andaban como sonido de muchas aguas. Aquí está la clave. Como la voz del omnipotente. Como ruido de muchedumbre. Como la voz de un ejército. Cuando se paraba aflojaban sus alas. Espéreme. Esto está bueno. ¿Sabes por qué somos locos aquí? Porque tal vez es el único lugar que tienes en la semana para levantar tus alas. Para volverte loco a Jehová. Para levantar tus alas. Ahora oiga. Quiero que dos cosas antes de que se vayan. ¿Están listos? Dos cosas. Uno. Uno. Tienes que aprender a tener un sonido en muchas aguas. No puedes parar de tener ese sonido. Si callas ese sonido te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Tus huesos se van a empezar a enfermar. No esperes solo el domingo para tener ese sonido. Provócalo en tu casa. Provócalo donde quiera que andes. Ahora, escucha. ¿Qué es el sonido de muchas aguas? Verso 24. Quiero que ustedes lo interpreten. ¿Qué es el sonido de muchas aguas? ¿Qué es el sonido de muchas aguas? Entonces no es tu voz. Es el aliento mismo del Padre. Ahora, espérenme. Entonces, Omni. Quiero venir para acá y vas a oír esto. Vengan para acá porque no se me escondan. Pero vengan alegres, no con cara de enojados. Miren, pues. Mírenle la cara a ellos. Bautizados en las aguas de su nombre. Ninguno fue bautizado ya en agua de limón. Todos han sido gloriosos. Pero óigame, cuando agarras un micrófono, cuando agarras un micrófono, ¿sabe qué es lo que la gente que viene de afuera dice? Aquí hay algo diferente. Cantan las mismas alabanzas, pero hay algo diferente. Porque tú aprendiste que cuando tu boca sale el aliento de Dios. Entonces, cuando te dicen, mire, usted está enfermo. Deme un segundo. Te metes al baño a sacar el aliento de Dios. Cuando te sientes que las cosas no van a salir, saca el aliento de Dios. Saca el aliento de Dios. Ahora, oigan aquí porque es impresionante. Dios no deja nada al azar. Poneme el cuadro del nombre, hijo. Miren esto. ¿Sabiduría? Cuando tú dices, ¿yod? ¿Qué dices? Unipresente. Ahora aquí estamos. Tu sonido de muchas aguas, ¿cuál es? Y entonces tu boca dice, ¡hey! 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 Es cuando vemos que aquí están los, cuando están los campamentos y están agarrados de la mano y empiezan ¡hey! Pero te toman de la mano y dicen ¡hey! Están diciendo, Dios es más potente que tu circunstancia. Dios es más grande que lo que estás pasando.